Esta cumbia se hizo rezo en una noche, una noche linda que nos fuimos a bailar Esta cumbia se hizo rezo en una noche, una noche linda que nos fuimos a bailar Como baila la granita, como mueve su bolita, como baila la granita, como mueve su bolita, como para allá Aquí fue bailando, bailando en esta noche, en este que teo yo le declaré mi amor La tonta y la cumbia le dije mi cosita, esta noche linda no me olvide el rollo Como baila la granita, como mueve su bolita, como baila la granita, como mueve su bolita, como para allá Aquí fue bailando, bailando en esta noche, en este que teo yo le declaré mi amor A la tonta y la cumbia le dije mi cosita, esta noche linda no me olvide el rollo Como baila la granita, como mueve su bolita, como baila la granita, como mueve su bolita, como para allá Como baila la granita, como mueve su bolita, 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 como mueve su